Oración Suprema Arcángel azul de la voluntad de Dios, inunda el mundo de bondad, haz desaparecer toda maldad. Arcángel dorado de la sabiduría divina, ilumina las mentes de la humanidad, haz desaparecer toda oscuridad. Arcángel rosa del amor divino, llena de amor los sentimientos humanos, haz desaparecer todo rechazo. Arcángel blanco de la pureza divina, limpia cada corriente de vida, haz desaparecer toda inmundicia. Arcángel verde de la coración de Dios, sana cada cuerpo, mente y corazón, haz desaparecer toda afección. Arcángel oro rubí de la provisión infinita, suministra toda cosa buena en cada vida, haz desaparecer toda carestía. Arcángel violeta de la compasión divina, libera y perdona cada personalidad, haz desaparecer toda enemistad. Que la fe, la sabiduría, el amor y la pureza, la salud, la provisión, el perdón y buena voluntad, hagan ahora manifestar la nueva humanidad. Así sea, hecho está.